Hola chicos como están el día de hoy aquí en ShaggyOnline vamos a filmar un nuevo episodio de Assassin's Creed Syndicate así que nada chicos nos podemos aceptar esta presentación o sea esta pantalla de carga y eso entonces chicos ya estamos acá ahora yo he tenido capítulos anteriores donde he estado intentando pasar esto y no he podido ninguno de ellos estuve un poco más analizando esto y tengo una idea no sé si sirva la verdad puede ser que sirva puede ser que no aún no lo sé así que voy a intentar de que sirva intentar me están buscando pero me está buscando ese tipo entonces quiero tener cuidado porque quiero pasar desapercibido definitivamente no quiero lo que me ve entonces voy a pasar acá el reemplazo de estos suburbios por viviendas más seguras instalaciones de sanidad y con menos peligro de incendios entonces el tipo el tipo me está viendo aún no me han visto y espero que ni me vean no ya me vieron entonces había logrado tener un plan o una estrategia pero no me funcionó pero vamos a intentarlo nuevamente primero tengo que escaparme de ellos e intentar no ser visto la verdad no pero se van a subir y van a empezar a buscarme y todo el tema yo tengo que esperar un rato y pasar desapercibido en el sitio así que voy a bajarme obviamente y se han acercado más al féretro entonces ya me conocen ojo ya me conocen entonces si me ven me van a atacar no hay necesidad de gritar cálmense por favor todo está moludo es innecesario ok me voy a estar pegando no bueno voy a intentar la misma opción si no que creo que no lo hice tan bien es que me empezó a seguir uno de estos tipos de la otra banda y eso generó un poco de problemas entonces lo que podría hacer un poco para distraer a la gente es contratar a estos tipos obviamente sin que me vean no quiero que me vean para nada esta gente igual me protege y me ayuda entonces voy a voy a atacar a ese tipo la idea es que no ojo la idea es que no me vean muestren más respeto por nuestros invitantes pues ojo si me ven me van a matar y ellos van a subir o sea ni siquiera es que digámoslo así que me van a dejar ir no tiene que ser muy cronometrado muy bien hecho porque si no de lo contrario nos va a pasar esto entonces necesito curar mi vida nuevamente alejarme del peligro tengo solamente dos pociones y no me las quiero gastar no me las quiero gastar no me las quiero gastar entonces intentaré de que no me vean entonces me voy a ir de nuevo porque nuevamente me están atacando no voy a cargar de nuevo la misión chicos ya miren voy a hacer nuevamente lo que estaba haciendo necesito que no me vean o sea si me ven es perdida no puedo pelear aquí no se trata de pelear aquí se trata de usar la inteligencia para poder llegar ahí al medio y eso es que ni siquiera o sea nunca he podido o sea creo que llegué una vez y para mostrarles a ustedes como hacerlo lo decidí volver pero a lo que voy es que no es que le vayamos a hacer daño a la chica o a la reina o a la que sea no se le va a hacer daño solo necesitamos entrar ok lo hemos logrado por fin que bueno la verdad que ya me estaba un poco margando la vida entonces bueno ya ahora si da lo mismo ahora nos podemos ir entonces me voy a ir lo mande a atacar para un poco distraer la atención porque no no quiero atraer la atención menos ahora que estoy subiendo no están agarrando balazos creo bueno no creo porque parece que se escuchan las manos entonces por este lado es donde tengo que ir esto me es familiar ya ya ok ya hemos cumplido eso y ahora simplianamente tenemos que irnos de acá así que nos vamos a ir y ahí hay otro policía pero lo voy a matar porque la verdad que me cae mal ahora yo en la misión anterior creo no 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 fue la anterior bueno no me acuerdo en qué misión pero porque he hecho bastantes pero en una de ellas puse para la banda para que no nos molestaran o sea para que pagué para que hicieran vista gorda y al final no sirvió nada porque no es que hagan vista gorda te siguen igual entonces es realmente un poco frustrante pues voy a intentar llegar lo más rabioso y yo creo que por acá estamos estamos bien es acá está marcado ahí ehm quiero tratar de subir lo más rápido posible sinceramente lo más rápido posible lo más rápido posible ehm y ver porque me mostraba como que acá cerca me voy a olvidar un poco de las misiones secundarias en este momento se lo juro está actualizando windows a windows 10 y probando este windows 10 porque tuve unos cuantos problemas con windows 7 así que estaba medio complicado ahí ok entonces supongo que acá se trata de poner símbolos para que todos queden de acuerdo al mismo símbolo es lo que me imagino entonces si fuera ese símbolo tengo que poner el símbolo igual ok parece que sí fue porque eso no y aquí tendría que poner este símbolo ah no ese no es tiene que ser un símbolo igualito al otro ok perfecto ehm y ahora lo mismo en este lado el símbolo igualito al otro símbolo igualito al otro aquí pasa lo mismo y aquí exactamente lo mismo símbolo igual te volvemos a chuntaba la primera la verdad porque no pensé que iba a ser tan fácil ok o sea puse el primer símbolo y probé con el resto y no funcionó no es o sea no esperaba no esperaba que fuese así la verdad o sea que fuese tan rápido y vamos a ver qué es lo que había adentro esta chica estaba buscando bastante tiempo esto ya tiene la posibilidad de tirar el el gancho y subir más rápido aún aquí ya no así que vamos a a irnos un poco más arriba perfecto entonces esto es la llave de la cripta y el sudario una llave de la cripta y el sudario perfecto eso debe ser del edén supongo nooo permítame quiere el sudario para afianzar su poder pero es capaz de controlarlo y usted para que lo quiere solo desea que los templarios no se hagan con él típico de un asesino estar al alcance del poder seguramente va a haber una pelea acá chicos y no atreverse a usarlo vida eterna cree que el sudario otorga eso mis creencias ya no son asunto suyo entonces lo que me imaginé guau me pegó pero and quiero alejarla porque realmente es mucho más nivel que yo supongo que con el cuchillo le bajé bastante vida me hizo trizas chicos ojo no no necesito bien bien no sabía que las armas generalmente a combo son menos dañinas que wow dios mio no puedo creerlo no se llevó el sudario se lo llevó no me importa las misiones secundarias se llevó el sudario chicos bueno chicos esto va a ser por el episodio de hoy yo creo que acá en check in line la verdad que estoy un poco preocupado por el tema este que se llevó el sudario no sé no sé qué es lo que va a pasar ahora la verdad así que nada chicos ya saben suscríbanse a mi canal acá arriba déjenme like sin olvidado comenten bajo él y bajo mi madre en el link que se une del equipo le hacen clic y los va a llevar directamente a TGN desde ahí ustedes pueden eh pueden mandarle un correo de TGN y ver si es que quedan como partners eh en base a eso acuérdense siempre le dan si es que los llamaran o quedaran eh acuérdense siempre de leer el contrato entonces más que todo eso chicos los veo en un próximo episodio de Assassin's Creed Syndicate espero que les haga gusto Adiós